A ver si lo cortamos un poco con tanto jueguito y hacemos las cosas en serio, ¿quién hace mejor la serpiente de fuego? Nada más eso. ¿Sabes qué? Tienes razón. Creo que necesitamos algo más difícil, como, no sé, la burbuja. Sí, eso. ¿Aceptan el reto? Obvio que sí. ¿Y ustedes? Porque tú debes tomar tiempo para retirarse. Ustedes también te habías tomado tiempo para retirarse, así que... Nosotros estamos listos. ¿Quién empieza? Empezamos nosotras. Grabando. Vamos. Ok, venga, Mateo. Venga, Luna. Con todo, ¿eh? Concéntrense. Disfruten la patinada. ¡Venga, Luna! ¡Venga, Luna! ¡Venga, Luna! ¡Bien! 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 ¡Qué campeones! ¡Chócala! ¡Duna! Y a ver si le sale esta burbuja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con permiso, por favor! Vamos a utilizar toda la pista. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Buenísimo, Mateo! ¡Eh, muy bien, los dos! ¡Qué bien, chicos! ¡Padrísimo! ¡No! ¿Ambar? ¿Qué pasa, llame el lucero? A ver si pueden hacer este paso. Lamentablemente, le salió muy bien. ¿Qué les pasa, llame losers? ¿Tienen miedo? ¿Y? ¿Lo pueden superar o se arreglan? Lamentablemente, le salió muy bien. Lamentablemente, la salió muy bien. ¿Qué les pasa, llame bisogno? Gracias.